Y en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas llaman a mantener la lucha contra la corrupción en Guatemala. El vicepresidente Fuentes Soria llama a continuar la lucha iniciada por el Movimiento Ciudadano, haciendo alusión a mantener la lucha en contra de los actos que transgredan la transparencia del Estado. El vicemandatario, como parte de la ceremonia, firmó la llamada alfombra del pueblo, esto haciendo conciencia y siempre a mantener la transparencia del Estado. El vicemandatario dio su rúbrica por miles de ciudadanos. Según el Grupo Global de Integridad Financiera, entre el año 2003 y el 2012, los tres países del triángulo norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, perdieron 52.600 millones de dólares a causa de la corrupción, así como lo oye. De acuerdo con el informe que da con esta pérdida millonaria, también se perdió la oportunidad de invertir en salud, educación y otros problemas sociales. En ese sentido, la entidad asegura que el problema de la corrupción tiene un impacto negativo en la calidad de vida de todos los ciudadanos, por lo cual reiteró el llamado y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a través de sus embajadas en dichos países para combatir el problema en la región y poder avanzar hacia la transparencia. Gracias.